Para ayudar a la economía de las familias parrenses, el alcalde municipal, el ingeniero Jorge Dávila Peña, a través del departamento de gestoría, puso a la venta paquetes de útiles escolares, el cual constó de tres cuadernos profesionales de raya y un cuaderno profesional de cuadrícula, tres plumas, negra, azul y roja, un borrador, un lápiz y un sacapuntas, en donde a partir de las 9 de la mañana, las familias empezaron a juntar y hacer fila, aprovechando el bajo costo del paquete, el cual tenía un costo de 25 pesos. La venta se realizó en la Alameda 20 de noviembre. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias!